Hola hola mis corazones, ¿cómo están? Yo soy Laura Catalina y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy les traigo un nuevo vlog y este vlog va a ser demasiado excelente, divertido Como pueden ver en el título, vamos a ir al zoológico de Santa Cruz Esto queda vía mesitas del colegio, esto es un excelente plan para que compartan en familia, se diviertan Y sobre todo por los niños porque ellos son encantadísimos con esto Primero que todo, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y activa la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te avise que Laura Catalina subió un nuevo vídeo Así que bueno corazones, acompáñenme en este recorrido y les estaré contando todo Bueno corazones, ¿cómo pueden ver? Ya estamos aquí parqueando el carro, les voy a contar las tarifas que hay para entrar aquí al zoológico Primero que todo empecemos por el parqueadero, si quieren venir en carro entonces por parqueadero se paga 6 mil pesos La entrada para cada persona cuesta 22 mil pesos, para el niño a partir de los dos años 17 mil pesos Así que bueno estas son las tarifas para entrar aquí al zoológico y espero se diviertan con nosotros en este nuevo vlog Y ahorita nos vemos Bueno cuando llegamos no habíamos desayunado así que decidimos desayunar al lado del zoológico Hay un restaurante demasiado delicioso así que se los recomiendo Igualmente dentro del zoológico también hay restaurantes, cafetería Así que bueno nosotros decidimos desayunar afuera Isa Uy tan creída El recorrido lo van a hacer libre, es único sendero entonces no hay pérdida Son aproximadamente dos horas de recorrido Pero si desean estar más tiempo lo pueden hacer sin ningún problema Lo único que hay que tener en cuenta es que está en la entrada La salida va a bajar al otro costado del parque Para que puedan disfrutar todos los animales del recorrido Se les pide el favor de no pasar para andar de seguridad Traten de no tener contacto con las cosas del recorrido pues para evitar el contacto Igualmente van a encontrar puntos de desinfección, lavaba de manos para que lo vayan haciendo constantemente Obligatorio el uso del tapabocas de manera correcta Ya que hay animales que son vulnerables al COVID Entonces por favor tenganlo muy presente Igualmente durante el recorrido pues les van a estar recordando eso Pueden tomar fotos sin flash No alimentar y tratar de tocar los animales porque los pueden lastimar Para mayor información o si de pronto no saben que animales están viendo Van a encontrar fichas técnicas o hay compañeras durante el recorrido Que también les colaboran con información Y dentro del parque van a encontrar los servicios de baños, cafetería, restaurante Hay un punto de helados, otro de portres y una tienda de recuerdos Por si en algún momento se los ofrece ¿Listo? Bienvenidos y que disfruten su recorrido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y empezando con el recorrido nos encontramos con una buena cantidad de felinos Este primero se llama tigrillo u ocelote, como se le conoce en México La verdad tiene unas manchas demasiado hermosas, características y que lo hace único Mira, mira, mira como baja Bueno, pasando por aquí me encuentro con este mapache hermoso, súper tierno Que lo que lo caracteriza es su antifaz y la verdad lo vi como un poco asustado Como pueden ver, iba y venía y iba y venía y así duró muchísimo tiempo Así que pues seguimos el recorrido Luego me encuentro con este tigre blanco que realmente está precioso, no sé, me encantó Con sus patas súper grandes y fuertes y su color es fascinante, me encanta su color blanco y sus manchas Este ha sido uno de mis favoritos Mírala Isa, míralo y tiene aquí Míralo Míralo y tiene aquí, ya qué Míralo y tiene aquí Míralo y tiene aquí Míralo Miren este león tan hermoso Menos mal lo vimos despierto Porque ellos duermen 20 horas al día Entonces somos como muy suertudos Debe ser porque llegamos también muy temprano Llegamos en las horas de la mañana En las horas de la tarde ellos ya están durmiendo Les confieso algo que yo realmente me sentí un poco triste De verlos también encerrados en un lugar Donde casi no tienen espacio para moverse Donde todo es como tan angosto para ellos Que son tan grandes y necesitan un espacio libre Pero bueno, al menos están en un lugar seguro En un lugar donde les dan una buena alimentación Y un cuidado Luego llegamos aquí Donde está el Puma Y estaba durmiendo, estaba acostadito Así que no pudimos ver mucho de él ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el Puma Y estaba durmiendo, estaba intentando isolation Por قال ¡Faz! la amiga Miren estos flamencos tan hermosos, realmente me fascina su color. Aquí estamos viendo cómo les reparten su comidita y cada uno como que se hace en fila y empiezan a pasar por cada vasija donde les sirven la comida. Saben que vamos a hacer una buena comida. Esta es por además la Universidad de Baja California que me hizo educación. La Universidad de Cora, la Universidad de Cora. Te dejo con la Universidad de Cora. Te dejo con la Universidad de Cora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego llegamos a este lugar de los artrópodos o insectos que realmente no creo que sea el favorito de todo mundo Bueno, por mi parte esto es demasiado escalofriante, no sé, no me gusta para nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!